Hola que tal les habla Juanpi en este nuevo vídeo para traerles a cara de los jugadores de la selección de brasil para el pro evolution 2016 no vamos a analizarlas uno por uno y vamos a ver qué tal no es espectacular sinceramente me parece una cara muy muy buena no es repetitiva tiene mucho más detalles tiene una cosa extra de miranda es muy parecida a la anterior pero tiene uno que otro detalle extra como más líneas de expresión en el campo es muy bien será por el televisor o será que la capturadora me enfoca muy bien pero no sé sinceramente pero la veo muy bien el realismo de las caras es mucho mejor que la del pro evolution 2015 a la ilus le han modificado no sé si a simple vista se notará pero le han puesto más líneas de expresión los párpados son distintos o sea que han hecho una ilus un poco más tío se puede decir no se ve muy bien la de danilo es espectacular sinceramente en la forma de las cejas todo lo veo muy bien lo veo muy bien a danilo con anís alucido con esta cara una de las mejores que he visto muy buena la cara la de philip luis no por del chelsea es repetitiva es y en liga la anterior a mi parecer no se ve más real el motor gráfico sé que es el mismo pero no sé que han hecho lo de con anís también para que se vea muy bien la de fernandino la de fernandino es una cara a la que le han agregado detalles es que es idéntica pero le han agregado más detalles más le han puesto más lunares no sé si se verá a simple vista le han puesto más líneas de expresión esta es muy buena la de fernandino me parece muy buena a mí personalmente y pasamos a lo que es el día no la de fernandino está wow está muy buena está espectacular el realismo que le han dado como les digo esta guía la de fernandino es muy buena es un juego más completo la jugabilidad está muy bien hablando de jugabilidad en la de william creo que han repetido el plato a william lo conozco bien porque es un jugador que tengo en el club no le han puesto más líneas de presión a mi parecer pero ahí no más lo que no más afila de william es el pelo lo han hecho como en forma de ojuelas con el pelo en el konami creo que no se generen lo que son los peinados a mi parecer la de neymar si es espectacular hermanos es espectacular es la cara más real que he visto desde que el pez inició se han lucido con esta cara los chicos de konami es perfecta la cara de neymar es perfecta es perfecta muchos decían que hay ni con tatuajes y tanta cosa más y eso es mentira con aminusos tatuajes lo único que modificaría a neymar sería el físico porque creo que en el físico se han equivocado no sé desde mi punto de vista que me gusta girar mucho a los físicos pero en lo que son las caras es perfecto hay una percepción tremenda en la cara de neymar sinceramente los gestos la expresión todo 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 es idéntico la de cutiña es repetitiva solamente el tono de cabello que ha cambiado pero la veo la misma no veo mucho en esa parte de konami y algunas caras tal vez a la versión final modifiquen algunas cosas la de Diego Otardelli hermanos es espectacular es junto a la de Neymar una de las caras más reales que he visto es espectacular el físico todo todo a casi cuando han institucido en el físico todo y eso que no es un jugador tan importante que digamos pero se le ve muy bien sinceramente la de Alex ahí está no hay mucho que analizar es una cara normal no es una cara donde le han metido más como a Cardelli y a Neymar que no he visto y al propio Jefferson no? la de Diego Otardelli es una cara repetitiva es la misma del peso 2015 muy buena no? pero es la misma del peso 2015 la de Martinez es una cara que me impresiona bastante no sé si dan cuenta los oyelos que tiene una cara se ven espectaculares sinceramente la de Mario Fernández la de una cara buena pero hasta ahí no más no? se ven una cara que no sé aunque el gesto que tiene en los ojos es espectacular no? la de Marcelo la de Marcelo es idéntica la del peso anterior es idéntica no la han aumentado niñas de evolución no la han aumentado nada el pelo sigue como juela como Leo para la gente que tiene pelo Crespo, Moreno le ponen como juelas no? Douglas Costa se ve muy bien el tono de piel tal vez no sé pero se ve muy bien también se ve muy bueno no? la de Luis Gustavo es una cara espectacular el realismo que le han dado es similar a lo anterior pero le han dado el pelo más asabache el tono de piel un poco más claro y el realismo de la cara de Luis Gustavo es espectacular sinceramente no? es espectacular el físico y todo la de Oscar es una cara repetitiva no me gusta personalmente esta cara de parte de Konami la veo muy muy simple no? para que sea Konami la cara de un jugador que es importante no? la de Robinho es la misma también es repetitiva la cara se le ve muy bien si? la de Roberto Firmino hermanos yo he hecho este jugador con el editor interno en el 2015 pero acá Konami se le hizo y está espectacular sinceramente es una cara muy bien hecha lo físico la forma de la cabeza el peinado todo todo la de Luis Agria no está muy buena pero ahí no más no? bueno amigos eso ha sido todo ahí están los 22 jugadores de la selección brasileña lo más importante porque el otro arquero sinceramente no lo he puesto pero ahí les va bueno ahí está la pelota bueno amigos compartan el video suscríbanse denle like comenten que es muy importante su comentario nos vemos amigos hasta luego